Bueno Ale, vos sos, ¿qué estudiaste? Contanos. Bueno, yo estudio Diseño Industrial. Bien. Bueno, este es mi quinto año de cursado ya. Así que, nada. Y las preguntas más frecuentes de la carrera. ¿Qué preguntas te hacías antes de arrancar? ¿Qué preguntas te hacés todavía ahora? Primero que nada, en su momento, cuando elegí la carrera, yo no la conocía. Tenía muchas dudas con Ingeniería Industrial. Y bueno, justamente en una expo carreras fue donde yo descubrí la carrera, digamos, la encontré en el stand de Fado, digamos. Y ahí me cubrieron, a mí Ingeniería Industrial no me cerraban ciertas cosas de lo que era el plan de estudios y demás. Y Diseño Industrial me encontré con chicos que estaban estudiando actualmente en ese momento y me cubrieron esas dudas que yo tenía. Esto de lo que es el desarrollo de productos, el prototipado, el jugar con las maquetas y todas esas cuestiones fue algo que siempre me llamó la atención. O sea, no la tenías en tu radar, viniste a la expo, la viste y dijiste Eso es lo mío. Claro, esto es lo que quería. Bueno, bien. Y Sime, vos, ¿qué estudias? Yo estoy estudiando ahora primer año de arquitectura. O sea, estuve... O sea, yo decidí mi carrera ya desde cuarto año. Ah, un montón. Redecid. Estaba entre algo de diseño sí o sí, entre diseño de moda, gráfico o arquitectura, pero me terminé decidiendo por arquitectura. ¿Y qué fue lo que te ayudó a decidirte por arquitectura? Dijiste, esto es. Porque yo cuando fue pandemia hice curso de dibujo digital y no me gustaba tanto. Era más abocado igual a lo que es el, no sé, a la anatomía, los dibujitos y todas esas cosas. Entonces no me gustó tanto. Me gustó más hacer un curso que hice de croquis, que ahí ya es donde amé, me gustaba sacar las medidas, todo, y dije, esto es lo mío. Bien. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está por arrancar a estudiar? Ahí, chicos, no sé... Ahí está. ¿Qué le recomendarías a alguien que está por arrancar a estudiar? ¿Cómo estudias vos? ¿Qué es lo más importante a la hora de estudiar? Primero, lo más importante es organizarte, no dejar todo el último momento, hacerte una planillita de qué días tenés que entregar algo o esas cosas, para ordenar tus tiempos más que nada. Porque vos cuando pasás a la carrera, o sea, empezás a hacer, no me sale la palabra, que te autogestionás básicamente. Claro, todo depende de vos y no de otra persona que te diga. No, no tenés a alguien, un preceptor que te diga, che, dale, mira que tenés poca falta o mira que tenés que entregar esto. Es como que es tú, tú, o sea, vos sos la persona que te va a tener que autogestionar en lo que es la carrera. Lea, hola, ¿querés consultar algo? Sí, yo quería preguntarles porque tienen dos miradas distintas. Una está en el principio de la carrera, el otro ya está, quiero creer que terminando. Ya está en el último tramo. Pero las perspectivas de cómo es vivir la FADU. Es decir, ¿cómo fue en tu caso, Jimé, por ejemplo, este primer año, esta adaptación a lo que es la vida de FADU? En el caso de arquitectura hay mucho trabajo en equipo. Y en el caso tuyo, Ale, bueno, las posibilidades también que te ha brindado te ha brindado FADU de abrirte en tu carrera y también en tu vida personal. Bueno, yo en particular, hace dos meses llegué de intercambio. La verdad que los conocimientos que me ha brindado la FADU dentro del diseño industrial me permitió poder irme a una universidad en Sao Paulo, en Brasil. Y nada, la verdad que allá fui a estudiar ingeniería en materiales. Entonces yo lo... Al final ingeniería, sí. Sí. Primero, después... A lo lejos terminé siendo ingeniería. Pero en ingeniería en materiales terminé afianzando todos los conocimientos que yo vi acá en la FADU. Nosotros en materiales y procesos vemos mucho lo que es el tema de plásticos, polímeros, metales, cerámica. Y justamente en ingeniería en materiales fui a afianzar esos conocimientos como mucho más técnicos. Y como... Tengo una consulta porque ¿qué onda el intercambio, digamos? El intercambio, básicamente yo me postulé mediante... Viene el Instagram de Internacionales, UNL, que cerró la convocatoria. Y nada, me postulé a las universidades que me parecían que me gustaban, digamos, por su cultura y demás. Yo tenía un plus que sabía, sé hablar portugués. Entonces por eso elegí una universidad de Brasil. Y nada, la verdad que la cultura siempre es algo que me llamó desde muy chico y por eso lo elegí, digamos. Y el estar allá la verdad que me permitió no solo afianzar mucho más la cultura brasilera, sino que también extender mis lazos académicos. Quedé en contacto con muchos profesores que ellos estuvieron predispuestos desde el momento uno a iniciar un posible recorrido laboral en un futuro. Qué bien. Una de las posibilidades de la carrera y de la universidad. Tal cual, sí. Jime, ¿y el primer año cómo fue? Salir de la secundaria, tener que encontrarte con compañeros y compañeras nuevas, tener que reunirte para hacer diferentes tipos de trabajo. ¿Cómo fue este primer año? ¿Cómo está siendo este primer año? En Fado, para vos. Y la verdad es re lindo porque conocés gente que vos decís... O sea, vos llegás y vos decís, no, no me voy a llevar bien con nadie. Y después te dicen, no, pero son todos los trabajos en grupo. ¿Y con quién? ¿Te da el miedo? No conocés a nadie. Pero básicamente llegar a una mesa y decir, che, ¿estás ocupado? Y sentarte y ya empezaba la conversación. Parece más difícil de lo que es en realidad. A todos un poco nos cuesta al principio. Hay un espíritu en Fado, que es el de comunidad Fado, que se trabaja mucho desde los docentes, desde el centro de estudiantes, desde la gestión toda, que es justamente esto que está describiendo Jime, que es hacer más fácil la integración de todos y de todas a las distintas tareas. No, aparte desde un principio ya estamos reacompañados y todo. Y además ya tenemos un grupo que ahí ya podés ir conociéndote y decir, bueno, empiezo a hablar con alguien y ya después me encuentro en la facultad. Pero, no, es re lindo. Me gusta poder, o sea, llegar y tener mi lugar, sentirme yo, básicamente. Sentirte parte. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué onda con las maquetas? ¿Cómo te llevas con las maquetas? ¿Cómo se lleva con las maquetas? ¿Vos también tenés maquetas? Sí, 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 nosotros sí. Particularmente es el área que más me gusta. Cuando tenemos que delegar dentro de un grupo, yo creo que soy el que elige y propone hacerlas porque me llevo demasiado bien. Lleva tiempo, soy muy meticuloso, la maqueta tiene que estar lijada perfectamente, la pintura tiene que secarse dos días, o sea, la organizo con mucho tiempo. Es algo que me gusta muchísimo hacer. Pero es una parte que lleva bastante tiempo importante de sus carreras, digamos. Sí, sí, sí. Que me parece que en todo Fado es algo que lo caracteriza. Sí, es importante organizarse, como decía Jiménez hoy. Un poco hablabas de eso. ¿Cómo se organizaron con los horarios, sobre todo al principio? ¿Costó mucho con lo otro que tiene la vida, que no es solo la universidad? Bueno, la universidad también les brinda otras cosas además del estudio, que hoy comentábamos fuera del aire, que él, por ejemplo, hace sub. ¿En la universidad? Ajá, en Deportes BNL. Qué bien. Sub, para los que no conocen, es remar arriba de la tabla. Se hace en el Club Náutico de Zopardo y la verdad que tener esa actividad extra académica. Es una metáfora de ser estudiante, remar. Remarla, remar. Él la rema en la cursada, la rema en la laguna, bueno, en todos lados. Pero sí, digamos que estás mucho tiempo en la universidad. Pasas mucho tiempo. Vinculado a la universidad, sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, chicos, yo ya los despido. No sé si tienen alguna consulta más, algo más que quieran decir. ¿Qué le dirían a alguien que está por arrancar? ¿Que está dudando en estudiar arquitectura o que está dudando en estudiar diseño? Que vengan sin miedo. Por ahí los ingresantes tienen mucho miedo a lo que es el tema, no, pero yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No, vengan. Lo van a aprender, es la idea. Vengan que todos aprendan. Claro, es la idea. Y aparte con un montón de compañeros, de profes. Sí, obviamente. Ayudan, me dan una mano. Y una comunidad FADU, que por lo que estuvieron contando, es muy copada. Sí. Nos ayudamos todos con todos. Bueno, muchísimas gracias por pasar. Los vemos acá entre este miércoles y sábado. ¿Ustedes están en el stand? En el stand, sí, estamos. Bueno, los vemos en el stand, entonces, de FADU. Sí, obviamente, estamos ahí. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes.